La noche de este lunes, el fuego acabó con el hogar de varias personas vecinos de San Rafael de Heredia. Hasta el momento se desconocen los motivos que causaron este incendio. Al llegar al lugar, ubicamos un fuego bastante extenso en varias viviendas humildes, con posibilidad de propagación a las aledañas. Es un terreno bastante, por lo empinado que es, mucho declive. Se logró ingresar líneas, hacer búsqueda, evacuar las personas y después de un tiempo, lograr el control del fuego. Siete personas, entre ellos dos niños, fueron atendidos por la Cruz Roja con crisis nerviosas y asma en el lugar. Las familias lo perdieron todo. Ahí se metieron tres aires y me sacaron, porque no es que yo vengo a estar en el hospital. ¿Y en ese momento cuántas personas estaban ahí en su casa? Seis nietos, mi hijos, la mujer de mi esposo, de mi hijo y yo. Mi esposa es asmática, mi hijo menor igual. Gracias a Dios, por lo menos, no les pasó de más daños materiales en el apartamento, pero al menos mis hijos y mi esposa se encuentran bien. Según las autoridades, la localidad donde se ubican las casas era muy difícil de accesar y esto dificultó la labor que realizaba. Gracias.